Eso para iniciar con ellas. Muchas gracias, Presidenta. Pues bienvenido, señor Auditor. Bienvenido, doctor Romero Guniño. Primero que todo, quiero decir que es muy lamentable, muy lamentable, que en el ejercicio de una de las principales atribuciones de la Cámara de Diputados, que hayamos cinco diputados, que el PAN nuevamente desaparece cuando se está hablando de la corrupción y de la ineficiencia en el gasto tan tremenda que ha habido en su administración. Y, obviamente, de la revisión de los documentos, de la cuenta pública, del informe del auditor, de los documentos elaborados por la Unidad de Evaluación y Control, me salen varias dudas muy lamentables, me enoja mucho, me enoja mucho que la Secretaría de Hacienda siga siendo la principal o el principal peso en contra del desarrollo del país. La discrecionalidad que tienen para el ejercicio del gasto es manifiesta. Muchas de las observaciones aquí vertidas y de los señalamientos, tanto de la web como del auditor, ya las habíamos visto en cuentas públicas anteriores. En particular, por ejemplo, me viene a la mente la de los fideicomisos. Dinero que se va a los fideicomisos y que no se justifica. Esto no es nuevo. Esto creo que lo vienen señalando desde la primera vez que nos sentamos aquí a revisar la cuenta pública. Entonces yo me pregunto ¿de qué sirven estos ejercicios si no hay cambio ni en el ejercicio del gasto público ni en el fincamiento de responsabilidades? Y lo digo porque es cierto que hay que hacer reformas legales pero tampoco me puedo quedar con la versión de que no podemos hacer nada. Que hasta donde estamos es hasta donde podemos llegar. y me preocupan varias cosas. Por ejemplo, hablando de subejercicios se habla de un subejercicio en el 2010 de 72 mil millones de pesos. Creo que el año pasado solicitamos que hubiese ya una definición conjunta entre la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación en materia de subejercicios. porque nosotros salimos con estos datos de nuestro órgano técnico y Hacienda trae otros y nunca nos ponemos de acuerdo y van muchos años. Esa era una observación si no mal recuerdo y podemos buscar las versiones tecnográficas de que se tenían que poner a trabajar al menos para saber lo que dice uno o lo que dice otro o en dónde estamos parados. Seguimos con esa ambigüedad. Pero más me preocupa más me preocupa tres acusaciones yo les llamo así entre muchas que hace el Auditor Superior dice las pérdidas del IMSS por sus inversiones corporativas afectaron el monto de reservas y se incrementó el déficit para afrontar sus compromisos. ¿Y eso qué? ¿Es una violación de ley? ¿No es una violación de ley? ¿Vamos a castigar al director del IMSS? ¿No lo vamos a castigar? ¿O es un señalamiento? Nada más. El hecho de que se hayan afectado las reservas del IMSS ¿Qué ley viola? Porque si no es una frase muy bonita. Hay una muy bonita de la auditoría no le tocó al contador portal pero dicen que el Fobaproa procedió el comité técnico del Fobaproa procedió de manera discrecional y en exceso de sus atribuciones al adquirir cartera por ahí va y me la sé me la sabía de memoria y ahorita tenemos una que dice la SHCP procedió de manera discrecional al cobro de aprovechamientos por el patrimonio de la CFE y por la garantía soberana del gobierno federal a los pasivos de NAF. Párrafos más arriba dice que no que incluso la Secretaría de Hacienda no pudo explicar la racionalidad de la operación. vuelvo a decir ¿y eso qué? ¿es contra la ley? ¿o es una palabrita bonita para que pues salga como titulares los periódicos y no pase nada? ¿qué implica proceder de manera discrecional? ¿se viola la ley? ¿qué ley se viola? está el tema del saneamiento de las sofoles o de las sofomes del rescate en donde se habla también de que se contravinieron las sanas prácticas en el Fobaproa también se contravinieron las sanas prácticas los bancos contravinieron las sanas prácticas y no pasó nada aquí esto es un mensaje de que no va a pasar nada yo haría esta siguiente reflexión y luego bueno pues una que es ya absurda se constató que el consejo de profesionalización de la PGR no remueve al personal que reprueba los exámenes o los controles de confianza en el periodo de la PGR en el periodo 2006 2010 fueron destituidos 51 servidores públicos de los 2140 que no aprobaron los exámenes este país está cayendo en una guerra en una falsa guerra contra el narcotráfico este país vive cada día una mayor inseguridad una mayor delincuencia tenemos un señalamiento del auditor en donde de lo que tanto se habla de la depuración de las policías no se está llevando a cabo y no pasa nada no puede ser que la ley no nos dé herramientas para que el ejecutivo federal y la secretaría de hacienda proceda con tal discrecionalidad si no este ejercicio de veras es muy enriquecedor a mi me va a servir pero al país no le está sirviendo ni siquiera la función que debemos de ejercer como representantes populares porque ya se volvió como contar dinero en frente de los pobres si miren cuanta transparencia hay nos estamos enterando de todos estos desfalcos nos estamos enterando de todas estas malas prácticas bueno hay muchos enlaces de las secretarías que vienen aquí a parar oreja verde de que se habla al fin no pasa nada y lo hemos comentado los tres años en un caso o en otro pero en el fondo es lo mismo es una ineficiencia es la cultura de la impunidad aquí venimos a fomentar la cultura de la impunidad de la impunidad gubernamental no no me es muy difícil de creer que tengamos una ley de fiscalización superior que tengamos esta clase de investigaciones de trabajos de resultados que implican muchas horas hombres muchos recursos y no se puede hacer nada nos tengamos que quedar con una fotografía del tema sabiendo que las cosas no están funcionando que funcionarios se están enriqueciendo que gentes como Molinaro Orcasitas andan libres andan muy tranquilos incluso candidateándose algunos para unos puestos de elección popular cuando han dejado esta estela no de luz sino de corrupción y que seamos incapaces de hacer algo yo quiero pensar que a lo mejor hasta por eso está tan vacío esto porque nada más venimos muchos a ser entripados y todavía y todavía la hipocresía que va muy de la mano con el panismo y la frivolidad y ojalá y me estén escuchando a ver si así viene la semana antepasada vino el secretario de la función pública y con menos tiempo pero básicamente le hice las mismas reflexiones que iba a pasar con estas tres acusaciones le comenté que tenía unos números de los pliegos de observaciones que mandaba el auditor superior de la federación de los cuales atendía menos de la mitad y de esa mitad que atendía el 90% en promedio de los pliegos los rechazaba por falta de elementos y todavía me dijo en tribuna digo no quiero poner aquí la grabación pero me contestó lo siguiente señor auditor dice la auditoría superior de la federación presenta cada año resultados de la cuenta pública los números que se manejan no son exactos solo tenemos en la secretaría así dice de los más de 15 mil observaciones pendientes de contestar del 2007 12 del 2008 aquí trastabilló no sé lo que quiero decir pero dice y 60 y tantas del 2009 las demás así dice yo no las solventé así que si tienen algún reclamo reclámenle al auditor yo por eso le estoy digo si quieren le pongo la grabación se oye más feo no estoy amarrando navajas pero es absurdo es absurdo que pues no le hagan caso y que nos diga que le reclamemos a usted yo no sé si no se construyen bien los pliegos de observaciones es lo que me dejó ver entonces primero dice que son aliados y luego pues yo digo que por los números parece que son enemigos pero lo que sí es muy relevante es que usted ustedes presenten pues muchas quejas muchos pliegos de observaciones que de acuerdo a lo que hemos visto pues deben tener algún sustento pero que este señor le rechace todo y que no pase nada con este señor o sea ni siquiera yo he visto no sé si hay alguna queja contra este señor pero es muy lamentable porque de todo lo que nos estemos enterando aquí además de que los panistas todavía no entienden la cuenta pública creen que todavía esto se va a solventar como si de veras pudiesen solventar el asunto o la observación que se hace sobre las pensiones sobre los fondos de pensiones del IMSS o el asunto sobre la racionalidad de las cosas que hace Hacienda que imagínese usted se dio cuenta de una pues todo lo que hace Hacienda es irracional de verdad pero el caso es que no no deriva esto en nada entonces yo sí le quisiera preguntar ¿qué pasa? con esta gran diferencia de apreciaciones entre sus denuncias sus solicitudes y la forma de actuar o no actuar de la función pública y si esto amerita alguna acción o da pie alguna acción legal de su parte contra el secretario de la función pública pues desde nuestra perspectiva y yo basado en mi órgano técnico pues la omisión que está en la que está incurriendo pues al batearle todo pero esto es muy importante porque trunca todo el proceso de fiscalización de nada nos sirve aquí tener los mejores análisis los mejores estudios si en lo que van a derivar o no están bien sustentados o simplemente no le hacen caso y luego lo viene a acusar aquí para que nosotros le reclomemos a usted y sobre las tres aseveraciones que yo leí ¿qué procede? si violan la ley no violan la ley son criterios cualitativos porque a mí me gustaría en todo caso que en las láminas que se nos mostraron anteriormente por ejemplo en materia de las sofoles que nos dijera con estas aseveraciones ¿qué leyes están violando? porque desgraciadamente también es cierto si no hay violaciones de leyes pues en qué complicada situación estamos porque lo que sí es evidente es que el ejecutivo pues ya se convirtió en una especie de dictadura en rendición de cuentas ya es lo que ellos dicen como ellos lo dicen a la hora que lo dicen nada más y nada menos imagínese ahora al presidente Espurio hablando y sugiriéndole a la corte sobre un caso pues que falle de una u otra manera tal y como ya lo hace Hacienda en esta cámara de diputados que viene a imponer sus condiciones a imponer sus criterios y nosotros con un órgano de fiscalización preparado porque se ha dejado de ver que están preparados por los por los trabajos que nos hacen pero incapaz de castigar a nadie entonces estamos jugando de verdad si no existiera la comisión de vigilancia no va a pasar nada no va a pasar nada porque si de 609 pliegos de observaciones que se mandaron de si son pliegos que se mandaron en el 2009 se atienden 101 98 se rechazan inhabilitan a un funcionario pues la verdad deja mucho que desear del mandato constitucional que tenemos entonces si me gustaría incluso si es posible algún ejemplo de que pliegos de observaciones o por qué causas han rechazado los pliegos de observaciones que ha hecho la auditoría superior de la federación y cuáles por ejemplo si se han asumido si se le ha dado entrada y han terminado con un fincamiento de responsabilidades a los culpables porque tampoco se vale decir que hemos recuperado tanto dinero si no vemos una respuesta de la auditoría de la Secretaría de la Función Pública se me hace muy difícil pensar en recuperaciones con este grado de o con esta poca incidencia de los pliegos que usted atinadamente manda muchas gracias bien señor diputado de Constanzo yo pediría en primer lugar que quien tiene la parte que correspondía a la conciliación que nos recuerda el diputado de Constanzo entre las cifras que teníamos de subejercicios de 2009 si me das favor Ricardo el señor Ricardo Miranda por favor oye Ricardo y de ahí mismo seguirías con la parte que corresponde no, no es tuyo lo demás por favor nada más este con el permiso muy buenos días señor diputado en relación a la diferencia que usted se refiere es cuando se compara original contra ejercido dan los 72 mil 558.5 que usted bien señaló la Secretaría de Hacienda compara el ejercido contra lo modificado y eso al tercer trimestre reportaron tan solo 1734.9 siguiendo con ese comparativo de modificado y ejercido es lo que en la cuenta pública da como economía tan solo 1529.5 en efecto si la auditoría superior de la federación tiene una diferencia de criterio con la Secretaría de Hacienda que en nuestras reuniones de confronta les hemos demostrado que se subestima como lo manifestamos en nuestro informe de resultados el informe del subejercicio y ya de hecho la Secretaría de Hacienda parcialmente ha empezado a reconsiderar el criterio que utiliza para informar el subejercicio esto se puede acreditar observando los informes trimestrales del tercero y cuarto de 2011 comparativamente en este tema con los del primero y segundo de este año ¿cuáles son las principales diferencias de criterio y con esto termino? Hacienda hace dos subestimaciones o compensaciones del subejercicio primero determina cuáles son los ramos administrativos que tuvieron subejercicio y lo compensa con los ramos administrativos que tuvieron un ejercicio mayor en el periodo en este caso por diferentes modificaciones presupuestales entre ellas por acuerdos de administración nuestra consideración con ellos es que el artículo 23 de la ley federal de presupuesto que se refiere a este tema establece con precisión que el subejercicio debe de ser determinado por dependencia entidad unidad responsable programa presupuestario líneas y sublíneas de gasto que abarca servicios personales otros de corriente y capital y que por consecuencia no se tiene por qué compensar ni a nivel del conjunto de programas en un ramo administrativo ni en el conjunto de los ramos porque la ley es precisa al indicar que el subejercicio se debe de cuantificar y reportar en esta lógica seguimos persistiendo nosotros de hecho le estamos dando seguimiento ya a los propios observaciones del 2010 y como yo explicaba ya se aprecian mejoras en los informes trimestrales del 3 y 4 2011 y vamos a seguir persistiendo sobre este particular gracias la parte que corresponde a perdón perdóname que insista entiendo entiendo la diferencia de criterios si la entiendo pero esta diferencia de criterios no se arregla si usted ya tiene los informes de finanzas públicas de este año pues pásenmelos porque se entregue el primero 45 días después ¿no? se estaría entregando en abril pero seguimos batallando con lo mismo el año pasado si no mal recuerdo el subejercicio era mínimo 3.700 millones una cosa si no me acuerdo bien pero a lo que a lo que voy es ustedes reportan este subejercicio como lo dicen 72 mil millones luego reportan también ustedes un sobre ejercicio 155 mil millones y sacan un neto lo tienen escrito en el informe si quiere chéquelo el neto es un sobre ejercicio pues de la diferencia ¿no? entonces no hubo subejercicio para ustedes hubo subejercicio en el neto y Hacienda si reporta subejercicio pequeñito pero si lo reporta entonces ahí si tenemos un problema de criterios fuertísimo que yo creo que se podría anotar se pudo haber trabajado en él o bien decir según Hacienda es tanto según la Auditoría Superior de la Federación es tanto le comento eso porque cuando se discute el presupuesto aquí en la Cámara se habla mucho de eso 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 precisamente debería de servir para asignar eficientemente el gasto público donde hubo subejercicios pues hay manera de llevar a cabo recortes o reasignaciones pero si no tenemos y no creo que en tres años no hayan podido llegar a un punto intermedio entiendo que aquí en la Cámara llevamos tres años también sin llegar a acuerdos pero aquí son otros los factores yo creo que se podría conseguir una definición yo voy más de acuerdo con la definición de la Auditoría Superior de la Federación sin embargo al no tener esto claro si nos confrontamos a veces si tenemos muchas discusiones con la Secretaría de Hacienda por estas cifras yo creo que un gran grandísimo avance que podría haber es tener una sola una sola definición porque como ustedes lo calculan que repito yo estoy de acuerdo el 2010 nos haría nos daría un sobre ejercicio sin embargo si nosotros revisamos los informes de finanzas públicas ya la Secretaría de Hacienda se acepta un subejercicio me hace un comentario adicional José Miguel no sabe si tenemos respuesta de Hacienda sobre este este punto en específico porque de lo que se ha consultado Ricardo podemos tener ya respuesta y podemos presentarle al diputado una nota en donde estemos acercándonos entre los criterios que aplicamos nosotros con la respuesta o interpretación que le está dando Hacienda pero no recuerda José Miguel ingeniero si auditor superior efectivamente acabamos de girar nosotros unos oficios a efecto de ir tratando de llegar a esta definición que nos marca el diputado de Constanzo aquí la problemática en efecto son los presupuestos modificados que como los señaló muy claramente en el caso del Issste por ejemplo se presupuesta con déficit normalmente el pago de pensiones y después vienen esas adjudicaciones en exceso es por ese por esa modificación en los montos que sale este aparente sobre ejercicio para la auditoría si lo compara con el presupuesto originalmente aprobado por la cámara y el pequeño subejercicio que en materia de economía subejercicio nos muestra la Secretaría de Hacienda es problema de la definición sin embargo para efectos nosotros de la Cámara de Diputados siempre realizamos este ejercicio contra el que aprobó la representación popular estamos construyendo esta definición y nosotros esperamos tener en un lapso de un mes a más tardar ya la definición sobre cómo se va a ajustar la Secretaría de Hacienda a lo que establece la propia ley de responsabilidad federal de presupuesto y responsabilidad escendaria y entonces estaríamos en posibilidad de proporcionar la nota auditoria Javier Pérez Saavedra me da el favor de tomar el tema que corresponde a lo de las pérdidas del IMSS saneamiento de sofomes con su permiso señora presidenta señor diputado de Constanzo plantea usted y lo dijo usted así literalmente tres acusaciones respecto al problema de las pérdidas del IMSS que sufrió el cobro de aprovechamientos algunas para estatales y el manejo de las sanas prácticas bancarias en el caso de Sociedad Hipotecaria Federal voy a tratar de ver uno a uno los casos que usted está planteando en primer lugar la cuestión de las pérdidas sufridas reconocidas contablemente hasta 2011 por el Instituto Mexicano del Seguro Social usted pregunta si es una violación de ley o no lo es el consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con facultades para aprobar las inversiones de todas las reservas del IMSS el consejo técnico como seguramente usted sabe está conformado por los representantes del sector patronal del sector obrero y del sector gobierno entonces tienen facultades amplísimas para aprobar este tipo de inversiones por eso en ese sentido yo le diría enfáticamente no hay una violación de ley yo creo que hay una práctica contraria un poco a lo que yo llamo Mariel sentido común la lógica de decir los recursos que son para cubrir las futuras pensiones de los trabajadores no pueden sujetarse a un mecanismo de especulación si bien es cierto que no hay una violación de ley si sentimos que es una práctica de administración que a lo mejor pudo tener otros enfoques en la decisión que tomó el seguro social en cuanto a las el cobro de aprovechamientos usted señala si este cobro de aprovechamientos es legal efectivamente lo es el artículo 26 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria prevé que las entidades para estatales dependiendo de su naturaleza y objeto deben procurar generar recursos suficientes para cubrir un aprovechamiento para la nación sobre su patrimonio invertido que es este aprovechamiento es un eufemismo para decir que las las entidades para estatales deben cubrir entre comillas un dividendo al gobierno federal que es su principal o único accionista que es lo que pasó y por qué estamos señalando el problema de las de los aprovechamientos en el caso de CFE en el caso de CFE el mecanismo de aprovechamiento se ha venido dando desde 1985 si no me equivoco cuando hubo una modificación a la ley del servicio público de energía eléctrica que estableció ese aprovechamiento en el caso de la cuenta pública del 2010 además de ese aprovechamiento que es un manejo estrictamente virtual es decir únicamente en libros en el caso de la cuenta de 2010 se efectuó un movimiento un aprovechamiento adicional por 23 mil millones de pesos que constituye una decisión del gobierno federal para decir tienes excedentes de recursos Comisión Federal de Electricidad los retiro mediante este mecanismo y te los capitalizo para no afectarte en tu estructura financiera y los convierto en una forma de que sean aportaciones patrimoniales este es el mecanismo y que está y que se repitió en otras organizaciones como Nacional Financiera y como Banco de Comercio Exterior entonces lo que estamos criticando es precisamente esa discrecionalidad de manejo de recursos cuando hay todavía resultados que no se confirman al cierre de un ejercicio sino que discrecionalmente la Secretaría de Hicienda toma la decisión de hacer una aplicación anticipada de resultados ese sería el mecanismo y nuevamente no es contrario a la ley es acorde con la ley el problema es nuevamente la discrecionalidad en tercer lugar señor diputado señala usted el caso de la Sociedad Hipotecaria Federal en que nosotros señalamos que esto podría ser contrario a las sanas prácticas bancarias que es que es lo que está pasando en este en este caso no tenemos es decir no podríamos objetar la decisión de Sociedad Hipotecaria Federal y en su caso del FOBI del Fondo de la Vivienda en virtud de que forma parte de las facultades actuaron conforme a sus facultades pero sentimos que el hecho de haber otorgado créditos o haber renovado créditos y otorgar nuevas líneas de crédito a alguna SOFOL cuando se conocía de antemano que esta que esta entidad para financiera había estado ya degradada en su calificación crediticia y que ya había incumplido en pago en el pago de sus vencimientos de deuda pues es obvio que esto es no es sano conforme las prácticas bancarias posiblemente seguramente debió haber algunas otras razones pero juzgada como una operación aislada sería inadecuado que si alguien está incumpliendo con el pago de sus vencimientos de deuda se le otorgue un nuevo crédito para conforme a él lo utilice para cubrir lo que no había podido pagar en tiempo ese es el sentido de nuestras observaciones si hubiese habido en cualquiera de los tres casos violaciones de orden legal es evidente que nuestro tipo de acción hubiera cambiado hubiera sido de otro tono hubiera sido distinto aquí nos tenemos que limitar restringir dado que no hubo violación legal a las acciones tipo recomendaciones yo quisiera a lo mejor aprovechar para comentar un punto adicional de los que usted trata señor diputado y es que se refiere a la cuestión de los pliegos de observaciones que dice usted por qué causas se rechazan los de la auditoría superior y si hay es decir en este sentido con la discrepancia en relación a la comparecencia del señor secretario de la función pública yo nada más quisiera puntualizar que entiendo que las cifras que usted menciona no se refieren tanto a pliegos de observaciones sino se refieren esencialmente a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que es ese es el caso o sea nosotros que no tenemos facultades legales para aplicar sanciones directamente a servidores públicos las turnamos para que sea la autoridad competente el órgano interno de control o la secretaria de la función pública en el caso del ejecutivo federal los que procedan a aplicar esas sanciones por lo que se refiere a los pliegos de observaciones si fuera en ese sentido la pregunta los pliegos de observaciones nuestros yo le diría que en su gran mayoría cuentan con todo el respaldo y que tienen dos mecanismos de atención uno que se refiere a que se recupera el dinero que estamos observando o se comprueba el dinero en ese sentido ahí si tenemos un alto porcentaje y la prueba es que si estamos mencionando las cifras de recuperaciones que se obtienen por la gestión de la auditoría superior de la federación nada más para aclarar la confusión respecto de los llamados prazes señor auditor yo complementaría algo señor diputado caso de las promociones de responsabilidad sancionatorias al hacer la promoción nosotros formamos un expediente con la información que resulta de nuestra revisión sin la evidencia que obtenemos de la revisión normal lo que no hacemos es entregar un expediente totalmente integrado como lo requiere alguien que va a fincar las responsabilidades esa es la responsabilidad de los contrarios internos entregarles el indicio de que hay una desviación respecto a las normas o que hay una presunción de una responsabilidad ellos deben tomar esto hacer la investigación complementarla y armar el expediente completo para proceder al fincamiento en su caso de responsabilidades lo que ocurre es que teniendo un programa de trabajo ellos establecido como que no están muy dispuestos a profundizar en cosas que les parecen que no están en su programa y esta es una falta de cumplimiento de acuerdos que tenemos creo que debemos de reforzar en esto mismo el sistema nacional de fiscalización los acuerdos que tenemos con ellos para precisar en donde llega nuestra responsabilidad de denunciar posibles desviaciones o omisiones o que pueden corresponder a responsabilidades y de ahí ellos iniciar una investigación para proceder a la responsabilidad ha habido casos en que los elementos suficientes de nuestro expediente para fincar responsabilidades que no hayan sido así atendidos hemos promovido ante la propia secretaría para que investigue a esos contralores porque es quien tiene las facultades y han procedido en algunos casos a sanciones de los contralores por no haber atendido adecuadamente la situación en términos generales esto es y la conciliación de cifras pues creo que se hace periódicamente quizá fue una confusión en esto de los pliegos con los PRAS pero hay una conciliación periódica que hacemos con ellos y no debe haber ninguna discrepancia la última parte que yo comentaría la solventación la hacemos como decía el contador Pérez Saavedra atendiendo ellos la recomendación que hacemos quiere decir que están de acuerdo en lo que recomendamos y ponen en práctica nuestras recomendaciones pues con eso lo solventamos y la otra es si había algún presunto daño y se comprueba y lo reintegran pues por eso es que solventamos esa es la explicación no sé si hay algún comentario adicional José Miguel respecto a la conciliación si no para ver el último tema que era lo de los exámenes de confianza me parece que son de Roberto Salcedo perdón antes José Miguel entonces yo quisiera a ver que quedara claro algo porque me están preocupando me están preocupando muchísimo entonces quiere decir que este delincuente llamado Orcasitas no es delincuente o sea que está mal pero está bien está mal pero es legal es lo que quieren decir con este tipo de observaciones me parece muy grave yo no sé si hasta donde recuerdo la ley de instituciones de crédito si establece sanciones para quien vaya contra las sanas prácticas bancarias hay algún artículo de la ley de instituciones de crédito que si establece el tema de las sanas prácticas bancarias este dos el decir está mal pero está dentro de la ley es algo le repito que me preocupa mucho porque no quisiera pensar que se hacen observaciones pues nada más por hacerlas porque esto tiene un impacto importante sobre la opinión de los legisladores tres en el asunto de estos fras que bueno que me lo aclaran que son instrucciones para que haya algún fincamiento de responsabilidades según la explicación ustedes mandan los expedientes y se tienen que terminar de integrar yo preguntaría pues que no la auditoría superior de la federación hace sus auditorías y debe de integrar estos expedientes porque lo que ustedes me están contestando es que los integran a la mitad o a las tres cuartas partes o al 90% y el de la función pública pues como tampoco es muy decente el señor pues no los acaba de integrar o no está en su programa eso me preocupa ¿por qué? porque yo recuerdo yo recuerdo aquí hubo un debate muy amplio cuando se cambió la ley de fiscalización superior que le dio origen a la auditoría superior de la federación y a la UEC y en ese entonces yo todavía era asesor pero se hablaba mucho de que una un gran avance de la ley de fiscalización superior era que le daba la oportunidad a la auditoría de iniciar querellas hasta donde yo me quedé y esa era la gran revolución de esta ley y entonces resulta que ustedes se integran los expedientes se los mandan a la función pública se los batea y ya no pasa nada ¿cómo se ejerce esa facultad de iniciar querellas? porque era el mayor avance de esta ley y perdonen mi insistencia pero si no castigamos no hay rendición de cuentas la rendición de cuentas implica castigos y yo no puedo pensar que lo que sucedió con las pensiones de los trabajadores en el IMSS el rescatar burdamente a estas inmobiliarias o estas sofoles usted me dice que en el consejo técnico del IMSS están representados los patrones yo no sé si hubo conflicto de interés yo no sé si se dio que se rescataran a sofoles que de alguna manera sus representantes estaban ahí relacionados lo que yo no entiendo es hasta donde llegan entonces si se va a integrar bien el expediente o no se va a integrar o que los detiene a que se integre completamente porque eso no creo que sea un la ley de fiscalización superior no les impide a integrar bien un expediente o a integrarlo completamente dado que ustedes tienen toda la información no puedo creer que en el caso de la estela de luz por ejemplo requieran o que más va a aportar la función pública que ustedes no pueden aportar para la integración de un expediente y por eso es el alto grado de rechazo o de falta porque aquí lo dice este señor dice falta de elementos y la falta de elementos por ejemplo en el 2009 son 86 les atendieron 101 de 600 de 506 me parece y luego por falta de elementos rechazaron 85 el 85% de las que les dieron entrada por falta de elementos eso me preocupa que elementos si se está haciendo por ustedes una auditoría y se tiene acceso a toda la información pues que me rechacen el 85% por falta de elementos pues implica que se están construyendo mal estas acusaciones o señalamientos o denuncias y les vuelvo a decir en un estado tan frágil tan corrupto pues el construir mal esto pues por eso da pie a esta impunidad que puede ser que ustedes no la fomenten pero al momento de construir estos pliegos o estos PRAS pues si están mal construidos ya no pasó nada y entonces estaríamos con que somos o la auditoría superior de la federación es un elemento más de toda la corrupción de este país por eso a los jueces que tratan de detener a un señor que no pagó impuestos como Manuel Borja pues está mal construida la acusación y lo dejan libre o cuántos casos no vemos a diario de las acusaciones o cuando no al revés como en el caso de Cases se viola todo procedimiento y entonces quememos al ladrón con leña verde nosotros no podemos ser parte de eso y si me preocupa por sus respuestas que nos estamos convirtiendo en parte de eso y que por eso tanto delincuentillo de cuello blanco anda anda muy tranquilo no puedo creer por ejemplo que en el caso de Tata Consulting donde un primo un primo de la esposa de quien se dice ser presidente de este país lleva a cabo las contrataciones hay este desfalco y nada más no pase nada podemos observar veamos notas pagadas este contratos de horas trabajadas exorbitantes un desfalco un ataque a la institución y que no tengamos los elementos para castigar y que lo único que podamos hacer sea acusarlos con el señor secretario de la función pública que es otro corrupto y no pase nada y estoy de acuerdo que él no proceda porque no quiere proceder y como yo le dije él es el guardián de la cueva de ladrones pero que nos bater a nosotros por falta de elementos eso nosotros no lo podemos permitir nosotros no nos podemos ser como ellos yo entiendo si el señor no quiere proceder pero que no quede por nosotros y aquí por este cuadro el 85% de las cosas está quedando por nosotros y creo que eso no se vale con relación a este tema señor diputado yo creo que cualquiera de nuestros compañeros puede presentar casos ejemplos de cómo es que se se determinan las presunciones de responsabilidad administrativa quizá algún ejemplo fuera suficiente para ver en dónde se rompe esta cadena que impide o que no permite que en todos los casos se resuma o se concluya con una aplicación de responsabilidades víctor yo te pediría que comentaras lo correspondiente a lo que se requiere en el expediente y cuáles son las razones por las cuales se considera sin elementos con todo gusto señor auditor con su permiso diputada presidenta diputado Mario de Constanzo me permitiría hablar de este tema de los PRAS si usted me lo permite dividido en tres partes la primera la parte legal la segunda lo que se da la realidad con la parte de la falta de elementos y la tercera nosotros hacia dónde creemos que este tema pudiera ser resuelto con alguna propuesta en la parte legal con la reforma que creó la auditoría en 1999 se hizo una distinción y se dijo tu auditoría superior de la federación te vas a abocar de manera directa a fincar las responsabilidades resarcitorias con el objetivo de recuperar cualquier daño que afecte a la hacienda pública federal y cualquier otra acción que tú encuentres como es el caso de alguna opción o omisión que violente una disposición legal y por ende de pie a una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria la vas a comunicar al órgano competente con la reforma de 2008 se mantiene este esquema y la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación que reglamenta esta reforma de 98 da dos obligaciones o dos cuestiones vinculados con los PRAS dice auditoría superior tú vas a promover las responsabilidades administrativas sancionatorias dentro de los 100 centros días hábiles posteriores a que presentes tu informe y deberás acompañar el expediente que sustente esta promoción de responsabilidades administrativas y luego dice auditoría superior tú vas a dar por concluido este PRAS con la promoción que tú hagas pero a quien le enviaste la promoción tiene la obligación de informarte al final del camino cuál es la resolución definitiva a que llegó en esta materia esa es la parte conceptual la parte legal en los hechos que pasa la auditoría realiza una una revisión una auditoría y derivado de la misma encuentra cualquier acción o misión que implica un incumplimiento de ley en ese momento integra el expediente con los elementos que debe contener señalando cuál es la acción o misión señalando cuál es la norma que se está violentando e integra su expediente esto lo envía al órgano de control competente de la función pública o contralorías internas no hay que perder de vista que la auditoría superior no es un denunciante y permítame esta expresión cualquiera es un denunciante de calidad porque lo que está denunciando lo está denunciando en base a un trabajo técnico y a través de un mandato constitucional que tuvo no es una denuncia que hace con todo respeto cualquier ciudadano en base a algún periódico en base a una circunstancia entonces ya desde ahí partimos que la denuncia que presenta la auditoría es una denuncia de calidad soportada en facultades constitucionales y legales y soportada con un expediente técnico no hay que perder de vista también que la secretaría de la función pública tiene diversas competencias competencias exclusivas que le da su ley orgánica entre ellas realizar investigaciones llevar auditorías o llevar a cabo los procedimientos administrativos nuestra perspectiva como auditoría superior no es que nuestros expedientes no vayan completos o debidamente integrados la perspectiva que nosotros tenemos es que los órganos internos de control al recibir este expediente que lleva los elementos donde se acredita fehacientemente cuál es la acción o omisión que violenta una disposición legal o normativa en caso de que faltara a juicio de ellos bajo los criterios internos que tienen como son nombres de presuntos responsables domicilios o cuestiones de ese tipo ellos tendrían la obligación en base a sus competencias legales de en su caso abrir una investigación para completar si fuera el caso algún elemento faltante realizar alguna auditoría o alguna revisión en cuestión y por ende llevar a cabo un procedimiento de responsabilidad administrativa ante este tema nosotros hemos puesto en la mesa de discusión y ha sido una inquietud que ya lleva algunos años en esta honorable cámara de diputados el hecho de si la secretaría de la función pública tiene que seguir siendo juez y parte en cuanto a los procedimientos administrativos sancionatorios ahorita actualmente como está la legislación hay una reforma constitucional de artículo 73 que desde 2006 le dio facultades al tribunal federal de justicia fiscal y administrativo para aplicar las sanciones administrativas en tratándose del poder ejecutivo esa reforma que es vigente desde 2006 es letra muerta porque no está la ley secundaria que pudiera dar pie a esto aunado a eso la auditoría superior ha puesto en la mesa de discusión el hecho de que se valore el que pueda existir la discusión sobre la creación de un tribunal constitucionalmente autónomo que se aboque única y exclusivamente a aplicar las sanciones administrativas en este país a cualquier servidor público de los tres poderes de la unión u órganos constitucionalmente autónomos que con su conducta pudieran causar una responsabilidad de tipo administrativo entonces eso es lo que yo me permitiría comentarle en relación a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a ver aunque aquí ya me están apurando ya se pusieron nerviosos pues ahora se aguantan ahora se aguantan lo que usted me está diciendo son dos cosas y tan sencillo como esto me va a contestar si o no por favor los órganos internos de control de las dependencias o a quien ustedes les mandan este prato son tapadera de la corrupción porque es lo que me está diciendo usted que no hacen lo que les falta integrar porque ellos tienen la función y ustedes no entonces la Secretaría de la Función Pública se ha convertido en una tapadera es decir no trabajan conjuntamente sino ellos están viendo cómo ponerles el pie es lo que me está diciendo lo que sería deseable desde luego que todos lo deseamos que se castigue la corrupción pero el problema aquí es que no estamos en lo deseable estamos en lo que tenemos y no puedo creer que lo que tenemos no nos dé para meter a la cárcel a nadie en un sexenio en donde la corrupción ha sido brutal cualquier sector cualquier página que habremos del informe sobre la revisión de la cuenta pública refleja corrupción al menos negligencia e ineficiencia al menos y que solamente hasta el 2009 tengamos uno o tres funcionarios inhabilitados o sea quien va a respetar a la rendición de cuentas en este país quien va a respetar a la Cámara de Diputados quien va a respetar a la Auditoría Superior de la Federación y lo digo de veras indignado porque soy parte del Poder Legislativo y ustedes también porque es nuestra función y que no podamos castigar a nadie que lo único que podamos hacer es a ver devuelve diez pesos que te volaste cuando una acción de esas ha puesto en entredicho o ha dificultado el pago de pensiones en el IMSS o que al primo de la esposa del presidente o quien se dice ser presidente de este país esté haciendo los contratos así y no le podamos decir nada o que integremos un expediente y que nos lo baten si fuese cierto esto pues es en el ochenta y cinco por ciento de las veces y eso es lo que me preocupa y yo no dudo que sean unos denunciantes de calidad yo no lo yo no lo dudo donde lo dudan es allá porque a los denunciantes de calidad el ochenta y cinco por ciento de sus denuncias se las han bateado y en el otro caso el ochenta por ciento en el en el dos mil ocho entonces esto si es preocupante y si es preocupante porque si ya saben que aquel no va no le va a hacer pues yo creo que deberían de tratar de mandarlo lo más completo posible y entonces hacer una distinción entre en donde ha sido porque excede a sus facultades porque si usted me dijera que de estas cuántas son son ochenta y ocho ochenta y cinco pras que les devolvieron por falta de elementos si usted me dijera es que ochenta son porque excede a mis facultades la construcción del expediente puedo entenderlo y podemos poner en evidencia la necesidad de fincarle un juicio político al secretario de la función pública como ya lo he venido solicitando y al secretario de hacienda y crédito público y a juan molinar orcasitas que castiguemos la corrupción de este gobierno pero si el ochenta y cinco por ciento o de las ochenta y cinco pras que consideran con falta de elementos es porque se están construyendo mal los expedientes entonces me voy a preocupar entonces si me gustaría que me diese al menos algún ejemplo no como fluye el proceso sino de estas ochenta y cinco dos o tres que me digan por qué las consideraron con falta de pruebas qué sucedió porque le repito los trabajos la calidad de los trabajos de la auditoría superior de la federación se ha mejorado más del cien por ciento más del cien por ciento los trabajos que hace la unidad de evaluación y control son de excelente calidad pero eso para qué nos sirve si la corrupción sigue en aumento y la impunidad por consiguiente sigue en aumento no puedo creer le repito ni de parte de la auditoría ni de la función pública que el responsable de la deuda de Coahuila sea un director en Hacienda no no esto atañan las cabezas que no me digan que el secretario de Hacienda de este país no sabe cuando se le prestan cuatro o cinco mil millones a una entidad federativa no puedo creerlo saben aquí cuando se está cocinando una iniciativa porque mandan a sus orejas saben las detienen antes de que nazcan las iniciativas que no me digan que era nada más este señor Jaime René Jiménez Flores el que falsificaba la documentación esto es absurdo como también es absurdo que Juan Molinaro Casitas hizo todo bien en el IMSS y que no tengamos nada para castigarlo y que cuando mandamos un expediente no lo entonces si me gustaría dos ejemplos muy claros muy concisos de cuáles han devuelto y por qué y qué tipo han progresado y por qué Eduardo ¿tienes algún ejemplo tú? directamente por favor Fernando ¿tendrías tú algún otro ejemplo? o alguien más por favor empiecen Sí, con mucho gusto bueno en una auditoría que hicimos a la COFEPRIS en relación a la autorización de permisos sanitarios de medicamentos se detectó que se estaban otorgando permisos sanitarios sin los elementos necesarios para poderlo otorgar además se determinaron una serie de deficiencias en los tiempos en que están establecidos en ley para otorgar estos permisos se dieron todas las evidencias se señalaron los expedientes los expedientes son expedientes reservados y se señalaron cada uno de los expedientes y se promovió el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y el órgano interno de control en la COFEPRIS dijo que no había los elementos suficientes no obstante tener todas las evidencias en donde se estaba violando pues la ley y el reglamento de la COFEPRIS otro ejemplo está el de deuda pública la ley de deuda pública establece una comisión asesora para los créditos externos esta comisión asesora no funciona no ha funcionado se ha establecido se ha promovido el fincamiento de responsabilidades y se ha pedido a la Secretaría de Hacienda que haga las acciones necesarias para establecer esta comisión sin embargo no ha procedido ningún fincamiento de responsabilidades y dicen que no hay elementos esos ahí tengo dos ejemplos ¿alguno más Hernando? Cervantes por favor si como no con su permiso tenemos un caso que es el mandato parque bicentenario en este caso en el desarrollo de la auditoría 2009 encontramos que Semarnat ejerció 710 millones de pesos los consideró como ejercidos en el PEF pero los entregó como una aportación a un mandato para aun cuando el monto no estuvo efectivamente dispuesto en ese ejercicio se construyeron obras en el parque bicentenario por 226 millones de pesos y quedaron por ejercer de ese mandato 483 millones de pesos no se devolvieron a la TESOFE se consideraron indebidamente como ejercidos nosotros es un mandato que celebró Semarnat con Banobras y se lo reportamos al OIC de la Secretaría de Hacienda le dimos todos los elementos que a la fecha el OIC de la Semarnat no se ha manifestado al respecto y tenemos muchos otros casos bien Javier ¿tienes algún comentario adicional? un solo comentario adicional respecto a este tipo de ejemplos pero referido a algo que preguntó concretamente el diputado Di Constanzo que dijo en conexión a lo de las sanas prácticas bancarias los que están facultados para actuar en el caso de violación de las sanas prácticas bancarias de acuerdo con la ley de instituciones de crédito son la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo que pueden hacer es sugerir recomendar la remoción de quien haya incurrido en esas insanas prácticas nosotros en la auditoría de 2009 enviamos una llamémosle en este caso denuncia un PRAZ para que actuara la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria por la no observancia de las sanas prácticas bancarias y en ambos casos en las dos instituciones recibimos respuesta en el sentido de que no era procedente me dejan más tranquila la respuesta es decir los órganos de interno de control la Secretaría de Hacienda son cómplices de esta corrupción entiendo me queda claro me quedo con esa respuesta me voy o más bien escuchar el resto de esta presentación muy preocupado y le pediría a la Presidenta pues que si se analice la posibilidad de denunciar de construir un juicio político eh al Secretario de la Función Pública porque estamos viendo que es el cuello de botella en la fiscalización de este país gracias Diputado queda un comentario sobre la reprobación de los exámenes de confianza tú lo tienes Rubén Roberto perdona es una cuestión que a todos los mexicanos nos importa mucho el vivir en un estado de derecho y que significa en concreto la certidumbre de que todo procedimiento va a ser conforme al derecho esta es la certidumbre jurídica como un valor fundamental de la doctrina constitucional mexicana y digo esto porque cuando alguien no pasaba los exámenes de confianza se decía que el artículo 14 el artículo 14 de la constitución establece nadie puede ser privado de sus derechos si no es por juicio en los tribunales competentes y entonces todos los que no pasaban los exámenes no podían ser privados de su trabajo que es una garantía si no era por un juicio en los tribunales y entonces se iba a los tribunales y en los tribunales dependía mucho de los tiempos de los abogados para que se diera un una un fallo a favor o en contra de la dependencia esto obviamente hacía que los juicios fueran muy largos y que no se pudiera implementar una política de solamente tener a los que si pasaban el examen de confianza hubo necesidad durante toda la auditoría en en el mes de julio de 2010 se modificó el artículo 123 constitucional en el apartado B en donde todos los servicios de seguridad es necesario pasar los exámenes de confianza para poder seguir siendo miembro de estos cuerpos y con esto se igualó constitucionalmente los dos el artículo 14 con el artículo 123 y a partir de julio de 2010 en que se hizo la modificación a la ley se han hecho las modificaciones a las leyes reglamentarias y cuando nosotros terminamos la auditoría estábamos recomendando precisamente la modificación a los reglamentos correspondientes de la administración de los de los recursos humanos creo que esta modificación va a permitir que efectivamente en el futuro tengamos a la gente que si pasa el examen y las que no dice la constitución la modificación se les deberá indemnizar punto para formular su pregunta o comentarios la diputada Elsa María Martínez Peña o la ¿Verdas? ¿Verdas? ¿Verdas?